Bienvenidos a una nueva entrega de Si Se Puede, el programa de Toma la Tele dedicado al derecho a la vivienda. Estas son las noticias de esta semana. El pasado 21 de marzo un grupo de activistas protagonizó un encierro en la Saref o Banco Malo, en la sede del mismo en el Paseo de la Castellana. Protestaban porque los responsables del banco se negaban a reunirse con familias cuyas hipotecas habían sido transferidas a la Saref desde diferentes entidades. Muchas de estas familias, en proceso de desahucio, se quedaron así sin interlocutores con los que poder negociar y a los que poder pedirles información sobre su proceso. El encierro acabó con 21 personas detenidas. El sábado se liberó un nuevo edificio en Barcelona, en la calle Turó de la Trinidad, que pertenecía a Cajamar. Gracias a la movilización ciudadana y al trabajo de los movimientos sociales de vivienda, se han conseguido aplazar los desahucios de Susana, Dolores y Rafael, Miriam y Carmen en Madrid, el de Justa en Barcelona y el de Encarna, una anciana de 87 años residente en Murcia, avalista de la hipoteca de su hijo. También se consiguió parar in extremis el desahucio de una menor de 12 años que heredó la vivienda de su padre y cuya madre requiere un trasplante de pulmón. Ambas sobreviven con una pensión de orfandad de 357 euros. Desgraciadamente, el miércoles 11 se llevó a cabo el desahucio de Amaya, joven de 28 años que fue expulsada de su casa en una operación en la que intervinieron más de 100 agentes antidisturbios de la Policía Nacional. Desde los diferentes grupos de vivienda denuncian la entrada en vigor del nuevo cálculo del Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios, o IRPH. Lejos de solucionar el problema que muchas familias sufren para pagar su hipoteca, lo agrava y puede provocar una nueva oleada de desahucios, que se suma así a las más de 400.000 ejecuciones hipotecarias que han ejecutado desde el inicio de la crisis en 2008. Según micidadreal.es, la plataforma de afectados por la hipoteca de Ciudad Real demandará a Cuchabank por considerar que ha incumplido el código de buenas prácticas que la misma entidad ha suscrito al negar la acción en pago a Halima Mouzid. La PAD de Valencia ha iniciado una campaña de denuncia por la imputación de seis activistas de diferentes plataformas de afectados por la hipoteca de diversos puntos del país por haber protestado en el Senado cuando se votó e impuso por mayoría absoluta la Ley de Medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y aquelé social. Ley 1.2013 del 14 de mayo. El próximo viernes 20, la Asamblea Popular de Torrejón y la Plataforma Afectados por la Hipoteca del Municipio realizarán una manifestación por el derecho a la vivienda en Torrejón, concretamente por el alquiler social, una solución rara a los desahucios y contra el IVI abusivo. Consideran que si las administraciones no pueden garantizar un techo y la comida diaria de todas las personas es que estas administraciones están fallando, gobiernan para intereses económicos contrarios al pueblo y eso tarde o temprano les pasa la factura. Continúa la marcha por la dignidad desde Córdoba a Bruselas, que partió el 1 de julio y que ya se encuentra próxima a su finalización con la llegada a la capital europea, prevista para el próximo día 25 de septiembre. Desde diferentes plataformas de stop desahucios han habilitado un número de cuenta de ayuda para los viajeros que han recorrido media Europa en protesta por lo injusto del régimen hipotecario español y que han sido dejados en casa y con una deuda de por vida a miles de ciudadanos. Campaña LiberBanksters Las PAS de Barcelona, Granada, Málaga, Granoyers, Valencia, Cáceres, Sevilla y Asturias, entre otras, han coordinado una acción de protesta en todo el Estado contra el LiberBank en busca de una solución para el caso de Marcos, Mónica y su hijo de 20 meses, que ya se encuentran en ejecución hipotecaria. Habían solicitado un crédito con LiberBank para convertir su casa en alojamiento rural y ahora la entidad bancaria les quiere dejar sin casa y sin trabajo. La PAS recuerda que el LiberBank recibe 1.806 millones de euros en ayudas y en firmante del convenio antidesahucios con el Principado de Asturias y que a pesar de ello sigue desahuciando familias. El diario .es informó de la acción Cerco a la Caixa, convocada por ciudadanos y colectivos que querían llenar la independencia de contenido social. La cadena humana que rodea los edificios de la Caixa en Barcelona reunió la diversidad del Movimiento Ciudadano. El proceso constituyente que encabezan Teresa Forzades y Arcadio Liberes unió los movimientos sociales forjados en la lucha contra la crisis. La afluencia desbordó las previsiones y ocupó parte de la Diagonal de Barcelona. Sergio y Rocío llevan desde el 28 de mayo acampados a las puertas del BBVA de San Martín de la Vega, en la plaza Calderón de la Barca. Tienen dos niñas menores de 5 y 9 años que durante todo el verano les han acompañado a las puertas del banco. La respuesta al Ayuntamiento ha sido el acoso constante, enviándoles continuamente a las fuerzas de seguridad e incluso a un empleado de limpieza municipal para retirar los carteles puestos en el banco, una empresa privada. Sergio y Rocío denunciaron a la entidad por cláusulas abusivas y el procedimiento de desahucio está paralizado, pero les niegan la condonación de la deuda. Y este mismo lunes, David, un afectado por la hipoteca multidivisa de Cataluña Caixa, se ha ido a vivir a la puerta de su sucursal en la calle Italia Nº 6, Fuenlabrada, metro Fuenlabrada Central. Todos ellos piden difusión de sus luchas y nos invitan a visitarles. Según recoge una crónica de The Guardian, las llamadas a los servicios telefónicos de ayuda han aumentado un 30%, siendo estas las personas que consideran el de suicidio en el año 2012. La tasa de suicidio ha subido de 6 a 8 suicidios por cada 100.000 habitantes desde 2008. Según el psiquiatra José Giner, el suicidio está creciendo entre los jóvenes que han sido duramente golpeados por la crisis. Nueve españoles se suicidan cada día y por cada suicidio hay 20 intentos fallidos. En 2010 se registraron 3.145, más que los que murieron en accidentes de tráfico. Los últimos años han visto un aumento en el número de personas que se suicidaron después de ser desahuciados de sus casas por los bancos. La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España, ADICAE, advierte que la venta de pisos de la Sareb se ha convertido en un negocio nefasto para los consumidores. Mientras la Sareb ofrece gangas a fondos buitres internacionales para que gestionen la venta de viviendas, todo son trabas para los consumidores que quieren adquirir una casa del denominado Banco Malo. El Banco Malo tiene por vender 55.000 viviendas procedentes de la limpieza de activos de los bancos nacionalizados o con ayudas del Estado. Pero de momento, a través del mercado minorista, tan solo lleva vendidas 2.000 casas. Un ritmo que se explica por el nulo atractivo de las hipotecas que ofrecen los bancos, que han firmado un convenio para financiar la compra de viviendas de la Sareb. Según informa el diario .es, el gobierno se gastó 2,6 millones de euros en publicitar las ventajas del rescate bancario. El rescate a la banca impulsado por el FROB supuso la inyección de 57.000 millones de euros, en los que 37.000 millones se dan por perdidos. Contrariamente a lo que señala la publicidad, el flujo de crédito se encuentra en mínimos históricos, según el Banco de España. Las ventas de viviendas caen en julio del 7,9%. Las compraventas de viviendas continuaron descendiendo, al tiempo que se prolongó la tendencia depresiva de los precios, según los datos del Centro de Información Estadística del Notariado. El precio por metro cuadrado de las viviendas vendidas se redujo un 13,9% interanual, dejando el promedio en 1.238 euros. El número de nuevos préstamos hipotecarios registrados tuvo una caída interanual del 27,1%. En resumen, menos hipotecas y más caras en 2013. A continuación, os dejamos con un reportaje que han preparado nuestras compañeras para la ocasión. Por favor, aquí no entras, ¿eh? Oye, perdona, que te vayas, ¿eh? Que te vayas. ¿Te vas? No, no, si es que no nos vamos a ir. Os vais, bueno, pues nada, muy bien, llamamos a la policía. Yo creo que es mucho mejor, Amaya, para que os vayáis fuera. Vamos a ver, repito, tiene que hablar con los abogados. Amaya, ya más reiteradamente, y lo que dicen es, no está Pilar, no está nadie, no puede hablar con nadie. Llegamos aquí, nos dicen que no está Pilar, que está de vacaciones, aparece por la puerta milagrosamente, cinco minutos de vacaciones. ¡Este desahucio no vamos a parar! Con la foto se mueve mucho mejor. Pila. Pila. Corre, corre, corre. Bueno, intentad lo que podáis, porfa. No hay ningún despello policial. Están preparadas ya con los cascos en fila para recibir la orden y entrar. Incluso tiene la, la, lo que es el mazo de hacer, para evitar la puerta. Lo que sigo pila es que estéis alejados de la puerta, ¿vale? Y que procederán a entrar, a abrir, a afiliar. ¿Puedes entrar aquí? Ya no puedo más, yo no quiero que estén así. ¿Pueden que se nos vamos, que nos ayuden a sacar las cosas, si podréis? Así que si salís todos pacíficamente, que no pasa nada. Vaya. ¿No hay nadie en la vivienda? No hay nadie. Vale. Sí, salgan todos. No, pero no, cierren. Está la puerta. ¡Están solos! ¡Estamos contigo! ¡No están solos! ¡Estamos contigo! Se ha desociado a una persona y encima la han pisoteado. La han pillado en una calle y la han perdido. La han pillado en una calle y la han perdido. Me han pillado en una calle, no había nadie. Me han pisado la cabeza, me han pisado la mano. Pues sí, visto que empieza a llover y está toda la casa afuera. ¡Estamos contigo! ¡No estás sola! ¡Estamos contigo! Esta parte, que no se le moje. El pueblo de San Perú lo vamos a parar. El pueblo de San Perú lo vamos a parar. El pueblo de San Perú lo vamos a parar. La noche, para mí fue una noche muy cálida. Es porque quisimos vivir fuera de nuestras posibilidades. Pero este es el piso. El 60 metros cuadrados. ¿Qué fuera de posibilidades? Tiene ascensor. Sobre todo, yo quiero negociar con el banco. Que se quede con el piso. Que me den una condonación de la deuda. Quiero agradecer a todos por haber venido a apoyarme en este desahucio. El abogado de la plataforma de amistades por la biblioteca ha hablado con el juzgado y aparentemente está suspendido durante un mes. ¡Cincientes! ¡Cincientes! ¿A los dos minutos las dos? ¿A los dos? ¿A los dos minutos? Se ha intentado entrar estando la policía adentro, pero es imposible y se ha negociado con ellos que entraran Rafa y Javi, el abogado, para el tema del alquiler social. Hemos estado pidiendo explicaciones sobre el tema de la deuda, que le queda a Rafa. Exactamente aquí en Bankia no saben cuánta deuda le queda. Entonces le hemos pedido explicaciones de cuándo se vendió la deuda, por qué precio, quién es el dueño actualmente de la deuda, que es al que le vamos a tener que pedir explicaciones y pedir la condonación. Y con respecto al tema del alquiler, han quedado comprometidos, bueno que ya lo estaban tramitando, pero bueno que de hecho lo antes posible le van a ofertar como 4 o 5 por aquí por la zona. Es todo lo que podemos decir y gracias a todos por estar aquí. ¡Sí se puede! 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 Ahora os dejamos con la entrevista de esta semana. El pasado 21 de marzo se llevó a cabo un encierro en la sede central de la Sareb, el Banco Malo, cerca de Plaza de Castilla, tras un juicio en el cual se acusaba a varias personas por un encierro, esta vez en el BBVA. Estamos con Susana, que participó en aquel encierro en la Sareb cubriéndolo y que además fue acusada por la policía y llevada a juicio. ¿De qué se acusaba en el juicio del martes? Bueno, aquí hay que matizar que hay dos acusaciones, o sea, hay dos escenarios. Yo estoy imputada en el segundo escenario, que es a la salida de los activistas detenidas sobre las ocho y media de la noche en la Plaza de la Remonta. Y luego durante la acción hubo 19 detenidas por la propia ocupación del Sareb. Yo estaba en el espacio cubriendo, como hago habitualmente a través de mis streamings, muchos me conocéis, hoy soy su lucha. Y ya sabéis que emitimos en tiempo real todo lo que sucede en las calles, pues para, por un lado, cubrir la seguridad de las compañeras ante procesos como este, ante mentiras y calumnias de la policía que a veces se despistan en los atestados y cuentan un poco lo que les da la gana, lo que ha sucedido, y también para informar y garantizar el derecho de información y de ser informada de la ciudadanía, que lamentablemente a día de hoy en el Estado español no está siendo garante de este derecho. Por lo cual, las personas como yo, que no éramos periodistas hasta hace dos años, nos hemos visto obligadas a ejercer este rol de periodismo ciudadano para así dar información real y veraz de lo que está aconteciendo en las calles de Madrid y de otros espacios. ¿Por qué protestabais contra la Sareb? La acción era una acción sorpresa, que se venía, que se dio, pues un poco para identificar lo que era el Banco Malo, lo que es la Sareb. A día de hoy tenemos que reconocer que incluso han pasado unos meses de esta ocupación y de todo el trabajo que está haciendo la Oficina de Vivienda de Madrid y de la PA, y aún así mucha gente no sabe lo que es el Banco Malo. El Banco Malo es un banco que se crea para absorber los activos tóxicos que llaman, que son las casas hipotecadas que no pueden ser pagadas, por parte de los bancos que las han vendido, pues Bankia y todos los bancos rescatados, se las han vendido a este banco, Banco Malo. Este banco ha adoptado o ha asumido estas casas sin respetar ninguno de los acuerdos de alquiler social, de suspensión cautelar de hipotecas, etc., basado en las circunstancias personales de estas hipotecas y de estas familias. Y lo que está tratando de visibilizar tanto la PA como la Oficina de Vivienda de Madrid es que este banco, que ha sido creado con dinero público, cuyas casas han sido compradas con dinero público o avaladas por dinero público, que es decir, nos pertenecen como ciudadanas españolas, se les ha quitado la titularidad a los bancos iniciales, eliminando todos los acuerdos previos de alquiler social, como digo, o de paralización de desahucios, y no se está dando ninguna respuesta ni atención ni información a los dueños de esas hipotecas. Y es por eso que se decide hacer una acción sorpresa, que es básicamente identificar este banco, para que la gente a nivel de Estado conozca, por un lado, qué es el banco, cuál es su función, qué es lo que está ocurriendo, y sobre todo, que es el fin último de esta acción, dar una solución a cinco familias, seis creo que eran, que eran las que estaban personadas ese día en la acción, porque sus desahucios eran inmediatos, tenían unos acuerdos con el banco previo, pero como ha cambiado la titularidad, quedan entre dos aguas, completamente difuminadas, sin ningún derecho ni siquiera a la información del Estado de sus propias hipotecas. Lo que se exigía allí era un encuentro con la directiva o con alguien con poder dentro de este banco, para que pudiera explicar personalmente a estas familias en qué situación están, si se van a respetar o no estos acuerdos, si se puede iniciar otra ronda de negociaciones para iniciar otros acuerdos, y toda la evolución de ese proceso. ¿Puedes contarnos cómo se desarrolla la protesta? La protesta es siempre pacífica, como todas las protestas que hemos venido cubriendo en distintos espacios, son protestas muy simpáticas, porque la gente corea en lemas muy graciosos, como que baje, que baje, que desahucia la puerta de un gran edificio, como puede ser un edificio en Paseo a Castellana 89, creo que es la dirección exacta del Sareb. Entonces hay gente muy pacífica, gente muy comprometida, o algunos son afectados directamente por la hipoteca, otras de las personas que están presentes son simplemente activistas o personas que están preocupadas por el derecho al acceso de vivienda, que se está violando en España, para poder apoyar a estas personas en concreto, pero también a sí mismas en el futuro con la defensa de este derecho, y se mantiene siempre un tono lúdico, un tono no violento como actitud, y siempre de manera bastante respetuosa con los pasos de la gente, los accesos a los edificios, no se prohíbe ni se impide por parte de los activistas en ningún momento el normal funcionamiento de este edificio. Lo único que sí que se exige durante varias horas, que es lo que estuvieron ahí encerradas, es que les reciba alguien con cargo para poder darles una solución por escrito o una especificación a estos casos de hipoteca que estaban siendo vulnerados de derecho a información. ¿Crees que la gente de este país sabe qué es la Sareb y cómo les afecta? Bueno, creo que la acabo de explicar en la pregunta anterior, me adelanto. No, no lo saben. Es más, yo misma, si vosotros veis mis streamings de ese día, estoy explicando, a la vez que estoy contextualizando las grabaciones, que me estoy enterando de qué es el banco malo y cuál es su función. Repito, para los que no os habéis enterado en la respuesta anterior, el banco malo es un banco creado para absorber todas las casas o activos tóxicos que tienen los bancos que ya han sido rescatados por el Estado. Son bancos que se van a forrar a costa nuestra porque este banco está avalado y toda esta compra de activos está avalada por el dinero público, pero va a ir a parar a manos privadas. Siempre, además, vulnerando los derechos de las personas que tenían estas hipotecas porque no se respetan acuerdos, ni siquiera se les llega a dar información de a quién pertenece ahora su hipoteca, si al banco previo con el que firmaron o el banco que ha comprado la casa, que es el banco malo, el Saref. ¿Vais a seguir denunciando a la Saref con acciones de protesta? Por lo que me consta, los activistas, el derecho no se ha garantizado por parte del Estado español, ni parece que tengan vías de garantizar los políticos indecentes que tenemos en este país. Entonces, sí, claro, la movilización social es una obligación ante todo este atender un derecho básico y fundamental, como es el derecho a un techo. Yo, como periodista ciudadana, seguiré cubriéndolo para que vosotras ahí también tengáis las imágenes de lo que realmente pasa y no os engañen con un discurso mediático falso, precocinado y bastante alejado de la realidad de lo que pasa en estas acciones y por qué se hacen. En tu caso, has sido llevada a juicio por informar sobre esta acción como prensa libre. ¿Es habitual que tengáis esta clase de problemas cuando cubrís acciones como esta en la Saref? Lamentablemente, sí. Y digo lamentablemente porque el derecho a la información, por un lado que se descomponen dos derechos, es el mío de poder informar, pero el de la ciudadanía, de ser informada, está siendo violado prácticamente todos los días en el Estado español. Y lamentablemente la policía es el actor que está utilizando el gobierno para reprimir este tipo de derecho. A mí y a otra compañera nos imputan por, según ellos, azuzar a las masas y como se dice, insultarlos y amenazarlos que teníamos sus caras para publicarlas en Internet cuando aún nos han enterado, después de dos años de hacer streaming, que no vamos a publicar nada después, sino que lo publicamos en tiempo real, que sus caras no nos importan, lo que nos importa es su actitud, que es violenta, que no facilita nada la situación de escalamiento de la violencia en las calles, que no cumplen las normativas que tienen que cumplir. Por ejemplo, en mi caso, mi filiación, al ser periodista o ejercer de periodista y identificarme como tal, tienen que filiarme con mi DNI y mi carnet de prensa para hacer una comprobación del uso que yo hago de esas imágenes, si es legal o ilegal, por lo que me pueden denunciar. No simplemente me pueden reprimir y amedrantar, que es lo que hacen, para que no graben. Yo les pediría que se lean las normativas vigentes, que LegalSol ha hecho un documento genial, tanto para ciudadanas como para policías, del derecho a la información en tres pasos, léanselo para que tanto ustedes como nosotras podamos trabajar tranquilamente. No les gusta su trabajo como a nosotros no nos gusta el vuestro, pero tenemos que respetarnos y convivir en la calle, que eso se llama democracia. Muchas gracias, Susana. Esperamos poder decir muchas más veces si se puede. Si se puede. Vamos a decir siempre. Os presentamos la agenda de la semana. Recordad que conviene consultar en la web cada convocatoria por si se han producido cambios. Gracias por seguirnos una semana más. Si deseáis contactar con nuestro programa, el correo electrónico es si se puede arroba tomalatere.tv Nos podéis enviar preguntas, sugerencias o críticas sobre el programa. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!